Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal, espero que todo vaya estupendamente yo estoy ya muy contento de haber llegado al último capítulo de los tratados de un curso de amor este como os digo es el capítulo 12 del tratado sobre lo nuevo, último ya de todos los tratados entonces, feliz de terminar mi segunda lectura, mi segundo estudio de este maravilloso libro los tratados de un curso de amor, solo superado por el último libro de esta trilogía, los diálogos de un curso de amor bueno pues precisamente este último capítulo se titula un preludio de los diálogos así que vamos a compartir algunas de las ideas, si Dios quiere, que se nos transmiten en este capítulo último del tratado sobre lo nuevo un preludio de los diálogos, un preludio de los diálogos de un curso de amor que es el tercer y último libro de esta trilogía hoy nos unimos para concebir lo nuevo, para crear el futuro a través de la conservación de la conciencia crística el aprendizaje es una condición del yo separado esto ya se nos ha estado diciendo en los capítulos precedentes el aprendizaje es una condición del yo separado el ser humano, la condición humana, crea, inventa, fabrica, concibe bajo la premisa de la separación de la misma manera que Dios crea en la unidad y por eso crea en la eternidad, por eso crea para siempre por eso crea en la verdad solo en la unidad se puede crear el aprendizaje es una condición del yo separado reconociéndonos y haciéndolo plenamente en la unidad sin concebir la idea equivocada de la separación entonces ya no es preciso aprendizaje alguno no serás plenamente consciente de la unidad mientras te aferres a esa condición mientras te aferres a la necesidad de aprendizaje pues lógicamente estarás en una situación de comodidad en la cual estás delegando ante alguien al que le atribuyes responsabilidad sobre tu vida porque siempre que somos discípulos, pupilos, seguidores aprendices de alguien bien sea directa o indirectamente siempre estamos delegando en algo ajeno a nosotros mismos y por eso estamos en el tiempo de aprendizaje este preludio se dirigirá a ellos individual y colectivamente se está refiriendo, se refiere a un grupo de pioneros de lo nuevo este preludio se refiere a este grupo de pioneros de lo nuevo individual y colectivamente y mientras tú te unes a ellos en la unidad te darás cuenta de que también se dirige a ti individualmente y como parte de la colectividad del todo este diálogo será continuo y esta es tu invitación a participar de este diálogo de este diálogo los diálogos lógicamente son algo activo tu forma tú eres partícipe de esos diálogos porque aludes a los diálogos que Dios mantiene contigo en la eternidad no se trata solamente del título de un libro no se trata solamente del contenido de un libro se trata de una evocación de esos diálogos que Dios mantiene contigo siempre y la evidencia de esos diálogos es tu propia vida estés donde estés se nos invita a participar de esos diálogos porque lógicamente mientras nosotros nos interpretamos en la separación no estamos siendo partícipes gozosos de esos diálogos porque no los estamos reconociendo en nosotros estés donde estés tengas las preocupaciones que aún tengas en tu corazón tengas las preguntas que tengas en tu mente encontrarán una respuesta ya no tienes necesidad de entender la comprensión se busca que busca la mente separada del corazón no es más que un recreamiento en lo ilusorio es cambiar ilusiones unas ilusiones por otras no es más que un recreamiento en lo ilusorio porque la mente separada del cuerpo es de por sí un hecho ilusorio la mente separada del corazón perdón la mente separada del corazón es de por sí un hecho ilusorio y esa mente separada del corazón dentro de esa ilusión de estar separada pues busca comprensión de todos los elementos que perciben y puede encontrarla o no pero es siempre dentro de la ilusión eso a los científicos los intelectuales los filósofos los pensadores todos los que dan crédito a una mente separada pueden encontrar algo que les satisfaga pero eso es siempre dentro de esa ilusión eso es la punta del iceberg que ignora todo lo que no está todo lo que no es perceptible lo ignora y termina ahí como si eso fuera todo sin embargo se sabe perfectamente y ellos lo saben todo el mundo lo sabe de que se está haciendo una valoración superficial de un hecho porque la verdad subyace en todo el mundo por eso convencer a nuestros semejantes es la cosa más absurda que podamos querer hacer convencer como ya os comentaba en alguna otra ocasión convencer viene de vencer de vencer con convencer si queremos convencer a alguien es que lo que queremos es alardear de una superioridad con respecto a ello y la verdad la verdad está en todos por igual y justamente bajo la premisa de este reconocimiento estamos permitiendo que se dé el milagro que se dé el milagro de la aceptación en la verdad y de la verdad en sí de todos nuestros hermanos y de todas nuestras hermanas la palabra escrita se hace menos necesaria nuestras palabras no son más que amagos intentos pretensiones de comunicar nuestra riqueza espiritual de comunicar nuestra riqueza espiritual o una distorsión de ella que no precisa de palabras para ser comunicada lo que es invisible a los ojos lógicamente no precisa de palabras para ser compartido eso no quiere decir que no lo compartamos ¿no? yo no preciso de darle un abrazo a quien ame eso no quiere decir que no se lo dé pues esto es exactamente igual la simple y completa explicación de la naturaleza carente de intermediarios de este diálogo es que existe en la unidad los pasos intermediarios solo eran necesarios para el estado separado todas las condiciones que tenían una naturaleza intermediaria durante el tiempo de aprendizaje son durante el tiempo de compartir convertidas naturalmente en experiencias directas del compartir si has sido religioso no abandones a tu iglesia eso se nos dice textualmente la realidad en la que ahora te reconoces a las puertas de los diálogos la realidad en la cual te reconoces aquí y ahora a las puertas de estos diálogos que si Dios quiere pronto compartiremos no te anima a abandonar nada formal que haya sido indispensable durante tu vida cotidiana no se trata de sustraerte de tu realidad cotidiana tu trabajo tu familia tu religión los grupos sociales a los cuales pertenece no solamente no se trata sino que precisamente de lo que consiste el asunto es de que tú sigas presente en esas realidades en la medida en la que tú lo decidas por supuesto no tienes por qué huir de nada si huimos de algo es que le estamos otorgando a ese algo potestad poder sobre nosotros cuando realmente los grupos humanos y sociales en los cuales estamos inmersos en ellos encontramos las personas con las que podemos compartir con las que podamos compartir ese despertar espiritual porque en ellos también en menor o mayor medida se está dando ese despertar y no se trata como comentaba de convencer a nadie a través de a través de explicaciones verbales se trata de ser lo que eres ni más ni menos en todas las situaciones de tu vida la realidad en la que ahora te reconoces no te anima a abandonar nada formal que haya sido indispensable durante tu vida cotidiana lo que sí te anima es a verlo e interpretarlo todo desde el amor estamos en un curso de amor por lo tanto es desde el amor desde donde queremos verlo interpretarlo valorarlo compartirlo todo el amor es algo incondicional el amor es lo único incondicional que podemos concebir y por eso es lo único verdadero y por eso es lo único eterno por eso lógicamente si no nos reconocemos en esa incondicionalidad es completamente imposible que nos reconozcamos en la eternidad y que reconozcamos nuestra vida en esa eternidad si has encontrado orientación y comodidad en la palabra escrita no abandones la palabra escrita ya que la palabra escrita ahora provocará experiencias directas del compartir si eres un gran maestro de la palabra de la palabra escrita en este caso o de la palabra hablada pues lógicamente puedes seguir disfrutando de de todas las alegrías que ese magisterio te te provee si has disfrutado del aprendizaje en reuniones de estudiantes sigue reuniéndote y experimenta en compartir directamente si llega en un momento en el que ya no te sientes atraído hacia esos modos de compartir comparte de nuevo usando configuraciones más amplias no existe ninguna razón para que tú no existas en una satisfacción continua esto es lógicamente fundamental en la dualidad pensamos que para que haya una alegría una alegría valorable debe de haber una un elemento contrario una tristeza un dolor un sufrimiento que nos permita darle crédito total a esa alegría eso acontece en la dualidad pero esa dualidad es consecuencia de no reconocernos plenamente esa alegría incondicional en nosotros que no es más que otra forma de llamar ese amor al cual antes aludía ese amor que es lo único incondicional y por lo tanto lo único que es eterno no existe ninguna razón para que tú no existas en una satisfacción continua en el tiempo del compartir no se conciben fases niveles ni jerarquías en el tiempo del compartir son inconcebibles las fases los niveles las jerarquías todo es una relación gozosa en la cual todos los partícipes todos los partícipes de de esas situaciones en las cuales se dan esas relaciones gozosas son beneficiarios de nuevos descubrimientos de nuevas revelaciones de nuevos conocimientos y verdaderamente esa es nuestra vida esa es nuestra vida sin los condicionantes que hemos concebido que nos impiden reconocernos en esa vida verdadera el estado de rebelión fue el efecto el estado de rebelión el estado de rebeldía fue el efecto de la causa de la sabiduría aprendida no te vuelvas impaciente o deseoso de un regreso al viaje que antes de empezar a experimentar la alegría de compartir y los nuevos desafíos antes de empezar perdón no te vuelvas impaciente antes de empezar a experimentar la alegría de compartir y los nuevos desafíos de crear lo nuevo este será un viaje alegre y tus desafíos serán alegres desafíos bueno cuando la gente despierta a la conciencia cuando la gente amplía la abertura de su mente por decirlo así cuando la gente se da cuenta de unos elementos que antes había ignorado tiene esa inclinación ansiosa de querer ayudar a los demás a los cuales ve que no que no que no han tenido ese despertar eso es algo que se da en muchas personas y que no es más que una experiencia más de de falta de aceptación porque siempre que vemos a nuestro semejante en la ignorancia en la carencia es que lo estamos viendo desde esa misma carencia por lo tanto es que no estamos reconociendo la verdadera la verdadera visión que ve a nuestros hermanos y hermanas en su abundancia en su plenitud en su sabiduría en su salud es decir que ve más allá de las apariencias el estado de rebelión fue el efecto de la causa de la sabiduría aprendida se convirtió en parte de la naturaleza de la experiencia humana al hacerse tan consistente en el hombre que se convirtió en algo integral para tu naturaleza a través de la herencia de la sabiduría aprendida de la experiencia humana no se te ha dicho siempre y has visto ejemplos del hombre forzando sus propios límites no se ha llamado progreso a ese forzar sus límites no se han considerado retrospectivamente incluso los abusos más devastadores del poder conseguido por medio de esta rebelión como un avance en la causa de la evolución del hombre y del conocimiento de la sociedad somos creadores de lo nuevo y debemos empezar con algo somos creadores de lo nuevo debemos de empezar con algo deja de pensar deja de hablar del sufrimiento del pasado difunde la alegre noticia enfócate en la alegría invierte en la alegría cultiva la alegría cuenta solo historias alegres haz avanzar la idea de desafíos alegres que permitan toda la creatividad que has puesto en los desafíos del pasado pero sin la lucha es un tiempo de creatividad porque eso es algo natural en ti lo que no es natural en ti es la pasividad la desidia la inactividad es decir todo lo que es consecuencia de de interpretarte a ti mismo bajo la premisa de la dependencia de la carencia bajo esa premisa que bajo esa premisa desde la cual se conciben todos los deseos deseos que tiene la misma raíz que desidia deseo desidia deseo desidia ambas palabras tienen la misma raíz raíz aluden al hecho de estar sentado sin hacer nada de estar quieto de estar convertido en una estatua como como la esposa de Lot cuando mira al pasado cuando mira atrás esa mirada hacia atrás que que en el antiguo testamento se nos cuenta de la esposa de Lot alude a mirar al pasado a querer buscar en el pasado las claves de nuestra vida a no vivir el momento presente la divinidad anima a la esposa de Lot a vivir el momento presente no importa los peligros que queden atrás no importa los sufrimientos que ya hemos dejado estamos aquí gozosamente en la alegría no miremos para atrás porque nosotros no estamos en el pasado entonces esto le acontece a la esposa de Lot se convierte en una estatua es decir en un reflejo del pasado porque en el pasado no estamos nunca bueno esa pasividad esa estaticidad como os comentaba es la que la que permite que todos nuestros deseos que intentan compensar esa pasividad esa falta de valoración de sí mismo esa falta de reconocimiento de la propia integridad de la propia unicidad de la propia completud en la cual nos crea Dios en la eternidad esa falta de reconocimiento como os comentaba pues da es la base para que de ella se conciban todos los deseos que pretenden compensar esa falta de aceptación cuando se da esa aceptación plena de tu integridad pues lógicamente ya no se da deseo alguno que no sea el deseo de manifestar tu voluntad alineada con la de Dios es decir la misma voluntad de Dios es decir la voluntad de compartir lo que eternamente eres porque lo que tú eternamente eres es un don que Dios te da para que tú al mismo tiempo lo dones de ahí viene la palabra don donar donar don todo don es para ser donado fijaos como la etimología es sabia donar todo don es para ser donado como el propio verbo indica todo ser es para ser conjugado eres un ser y ese ser es a la vez un verbo que debe ser conjugado se conjuga a través de la actividad a través de la donación bueno como comentaba ya una vez que nos aceptamos plenamente nuestra integridad pues lógicamente reconocemos que nuestra verdad está en la relación y por eso incondicionalmente nos ofrendamos a nuestros semejantes sin expectativa alguna porque nuestra vida eterna está exactamente en ello en ofrendarte a tus semejantes sin alguna expectativa eso es vivir en la eternidad no permitas que la idea de lucha eche raíces de nuevo en ti la idea de lucha lógicamente es lo que también llamamos la idea de esforzarse de sacrificarse es decir ideas que tenían sentido que tenían valor durante el tiempo del Espíritu Santo durante el tiempo del aprendizaje pero reconociendo en ti esa fortaleza infinita que Dios comparte al crearte eternamente en el amor ya no precisas de esfuerzo de lucha porque ya está en ti esa fortaleza infinita que es la única que no precisa de de muros para subrayar la separación porque esa fortaleza no se basa en la separación esa fortaleza se basa en la unidad en la unidad de todo lo creado no permitas que la idea de los juicios eche raíces de nuevo anuncia a lo largo y a lo ancho la libertad de las viejas ideas y de la sabiduría aprendida de lo viejo que podría ser más vigorizante más desafiante más estimulante para tu enriquecimiento que echar a lo viejo y comenzar lo nuevo y hacerlo sin esfuerzo y sin lucha que podrías estar deseando más que la oportunidad de crear lo nuevo compartiendo en la unidad que podrías estar deseando más que la oportunidad de crear lo nuevo compartiendo en la unidad y la relación con tus hermanos y hermanas en Cristo bueno esto se nos dice en el punto 18 lo único que puede frenarte en la conservación de la conciencia de Cristo son las dudas sobre ti mismo las dudas sobre ti mismo toda duda es duda sobre ti mismo esas dudas son lo único que puede frenarte en la conservación de la conciencia de Cristo tú serás el co-creador del nuevo patrón de la conciencia que es el compartir en la unidad al igual que fuiste el co-creador del patrón de la conciencia que fue el aprendizaje la conciencia de Cristo es tu conciencia innata la conciencia de Cristo es tu conciencia natural una vez te has desprendido de todos los velos de todos los añadidos de todas las ilusiones que te impedían reconocerte en esa que es tu conciencia natural la conciencia de Cristo debes compartir esta conciencia para conocerla compartiendo esta conciencia la conoces la conciencia de Cristo no está disponible para el yo separado la conciencia de Cristo no está disponible para el yo separado no está disponible en la ilusión ahora existes en una conciencia compartida el patrón de una conciencia compartida es un patrón de compartir en la unidad y en la relación no existe algún patrón en ella para el aprendizaje que es individual no existe patrón en ella para el aprendizaje que es individual para las ganancias individuales o para los logros individuales pero dense cuenta aquellos de ustedes que llorarían esto como una pérdida de que han conseguido todo lo que era posible conseguir como individuo el propósito del aprendizaje individual era el regreso a la unidad eso es lo único que tú puedes concebir como individuo que se interpreta bajo la premisa de la separación el regreso a la unidad párate aquí por un momento y celebra esta hazaña del yo personal celébralo gozosamente el yo personal a través de centrarse en el yo de las fases de finales de aprendizaje ha conseguido el logro último posible expresa esa gratitud esa gratitud que es siempre natural en nosotros al reconocer en nosotros la gracia de Dios la gratitud es algo permanente la gratitud es algo incondicional esa es la gratitud del que reconoce en sí la conciencia de Cristo la gratitud del que se reconoce en la unidad con todo lo creado celebra esta graduación esta unción este pasaje y déjalo atrás date cuenta de que te ha hecho nuevo disfruta y alégrate y dirige tu atención a lo nuevo ocúpate del amanecer del amanecer de la conciencia de la unidad date cuenta de que es un estado verdaderamente nuevo que solo puede revelarse a través de la unidad y la relación solo a través de la unidad solo a través de la relación se te puede revelar plenamente este nuevo estado estás en tu hogar estás en tu hogar el reino de Dios es tu hogar el reino de la unidad es tu edad es tu hogar el reino de la eternidad es tu hogar el reino de la verdad es tu hogar estás en tu hogar en la conciencia de Cristo aunque al principio no te reconozcas en él debido a tu falta de hábito es posible que te encuentres incómodo es posible que eches de menos seguridades aparentes placeres aparentes goces aparentes que se te daban bajo la premisa de la separación durante estancias temporales previas a este tiempo de Cristo pero esto como se nos dice es falta de hábito el foco de la conciencia nos informa de donde está la verdad antes de que nos reconozcamos en esa verdad y antes de que reconozcamos esa verdad en nosotros y por eso sabemos que vamos por buen camino por eso no hace falta que que nos desprendamos por completo de todas las ilusiones de todos los apegos de todas las inercias no hace falta que llegue ese momento para que nos reconozcamos en la verdad para que sabemos que estamos en un camino en un camino gozoso que nos lleva a la aceptación plena de lo que verdaderamente somos a la aceptación plena de nuestra vida en la eternidad es decir de nuestra vida en la relación la voluntad propia sigue en el patrón en el patrón de la conciencia de Cristo el amor continúa la conciencia individual o particular que era apropiada en el tiempo del aprendizaje no continúa por tanto el nuevo patrón es un patrón de creación en la relación y la unidad en lugar de un patrón de aprendizaje lo que esto significa te será revelado y será compartido por todos los que residen en la conciencia de Cristo porque residen en una conciencia de unidad a través de tu elección cuando eliges plenamente la conciencia de Cristo para ti eso es lo que estás eligiendo para todos y para todas con los que te relacionas este es otro gran misterio pero los misterios solo lo son como os comentaba para la perspectiva del ego para la perspectiva de una mente separada para la perspectiva de una mente que no se reconoce en su unión incondicional con el corazón con el sentir para esa perspectiva para esa percepción no está disponible el conocimiento de la verdad y por lo tanto tampoco está disponible para esa percepción de la mente del ego tampoco está disponible aquello de lo cual se nos está hablando aquí compartir en la unidad es automático automático compartir en la unidad es automático no porque seas un autómata un autómata compartir en la unidad es algo natural no es algo para lo cual te esfuerzas reconociéndote plenamente en la unidad reconociéndote en la relación con todo lo creado de manera natural manifiestas tu conciencia de unidad y compartes esa conciencia de manera natural es la naturaleza de la conciencia de Cristo nos dice Jesús yo no tengo la respuesta que seguirían haciendo de mí un maestro y de ti un aprendiz yo no tengo esas respuestas las respuestas a la elevación del yo personal y a la vida de la conciencia crística es la forma en la forma perdón las respuestas a la elevación del yo personal y a la vida de la conciencia crística en la forma aún tienen que ser reveladas y compartidas ese es el tiempo que se encuentra ante nosotros el tiempo de la creación del futuro el tiempo de la creación de un futuro que no está basado en el pasado que no está basado en ese mirar hacia atrás como hacía la esposa de Lot para que el pasado nos mantenga retenidos para que el pasado nos mantenga convertidos en estatuas que no se reconocen en el gozo del eterno presente de la vida que es donde se da la vida que es donde Dios comparte su naturaleza íntegramente y de esa manera nos reconocemos vivos en ese instante presente en ese aquí y en ese ahora ese es el tiempo de la creación de un futuro que no está basado en el pasado lógicamente viviendo plenamente en el presente plena gozosa generosa y amorosamente en el presente el futuro que estamos de manera natural edificando construyendo fabricando creando es una consecuencia inevitable de esa vida plena que gozosamente llevamos en el presente es una consecuencia inevitable es como el que camina es una consecuencia inevitable de que vaya avanzando no puedes caminar y quedarte quieto pues esto es exactamente igual el gozo pleno activo permanente compartido amoroso del eterno presente de la vida de manera natural permite que se construya que se edifique que se cree un futuro conforme con ese gozo que estamos haciendo incondicional del eterno presente de la vida la creación es un diálogo la creación es un diálogo aquí se nos da la clave de de por qué el tercer y último libro de esta trilogía se llama los diálogos de un curso de amor la creación es un diálogo de ahí la importancia de la comunicación del diálogo del compartir es lo que hacemos permanentemente si no lo hacemos en la casa de la verdad lo hacemos en la casa de la ilusión permanentemente estamos compartiendo no solamente con nuestros hermanos y hermanas compartimos cuando respiramos compartimos cuando nos movemos es una relación con cuanto nos rodea cuanto nos rodea nos permite que se dé el movimiento es un gasto de amor la danza de la bailarina del bailarín es un gasto de amor con todo el universo compartimos permanentemente esto es otra relación alimentarnos beber es otra relación que permite que esos bienes de la tierra como puede ser el agua siga su circuito natural siga su circuito natural y nosotros contribuimos nuestro cuerpo físico contribuye ingiriendo ese agua a que se dé ese circuito natural que lleva a cabo en la apariencia material el agua la creación de lo nuevo ha comenzado nosotros somos una parte interactiva de este acto creativo de un creador lleno de amor somos una parte interactiva interactiva o co-creadora como diría como se diría en un curso de milagro somos una parte interactiva somos una parte co-creadora de este acto creativo de un creador lleno de amor la creación es un diálogo la creación que somos Dios y nosotros en la unidad responderá a nuestras respuestas responderá a lo que nosotros preveamos imaginemos y deseemos la creación de lo nuevo no podría empezar sin ti tu voluntad si a lo nuevo una voluntad que incluía dejar atrás el miedo y los juicios y una voluntad separada era necesaria para comenzar la creación de lo nuevo tu antigua voluntad de aceptar lo antiguo simplemente mantuvo el poder de la creación enganchado a lo antiguo no tiene esto perfecto sentido cuando te das cuenta de que la creación como Dios no es algo distinto a quien tú eres la creación al igual que Dios no es algo distinto a lo que tú eres Dios es la verdad en ti por lo tanto todo lo que no es Dios en ti es ilusorio todo lo que no es Dios en ti es aprendizaje todo lo que no es Dios en ti es transitorio todo lo que no es Dios en ti termina con la muerte es cierto que después de la muerte física a veces seguimos haciendo uso de un cuerpo emocional que equivale a ese cuerpo físico de un cuerpo emocional y de un cuerpo mental que puede ser una continuidad de esa mente del ego podemos morir y esa mente del ego puede que continúe pero es que entonces en cierto sentido aún no hemos muerto hemos muerto físicamente pero en cierto sentido aún no hemos muerto puesto que estamos en un cuerpo emocional y en un cuerpo mental que no en el cual no nos estamos reconociendo en nuestra mente pura en nuestro corazón corazón puro que está siempre en armonía y en unidad con esa mente y en nuestra única y verdadera voluntad que está siempre alineado a la de Dios es decir que es la misma voluntad no nos estamos reconociendo en lo que verdaderamente somos independientemente de que hayamos desencarnado tu vida se da en la mente cuando duermes y de aquí la importancia del dormir y en relación con el estar despierto fijaos la importancia del libro este de Freud de la interpretación de los sueños que ha dado origen al psicoanálisis que practican miles y miles de psicólogos hoy en día independientemente de de la valoración que podamos hacer del psicoanálisis y bueno el psicoanálisis lógicamente el defecto que tiene es que el psicoanalista se interpreta como ajeno a a lo que sus pacientes están compartiendo con él no reconoce que esa es su creación que esa es su obra que sus pacientes están dando noticias de algo que tiene que ser sanado en aquel que se etiqueta de psicoanalista ese es el único matiz importante que hay que precisar en lo que significa esto del psicoanálisis ¿no? bueno como comentaba en este libro y en otros muchos de la psicología que he escrito en el libro en el siglo XX se nos da noticia de la importancia de los sueños ¿no? y en los sueños pues lógicamente nuestra mente está experimentando o no mejor dicho estamos experimentando nosotros en nuestra mente sin necesitar de sin necesidad de hacer uso del cuerpo físico y esas experiencias esas vivencias tienen el mismo valor podemos escribir poemas como ya os comentaba en alguna ocasión que yo he hecho estando dormidos podemos continuar el aprendizaje de algo estando dormidos podemos visitar lugares que existen en el mundo estando dormidos o lugares que no existen podemos incluso concebir todo un mundo distinto a este estando dormidos de hecho lo hacemos estando despierto también en un ensueño porque para la eternidad este mundo dura un solo instante para la eternidad este mundo que aparentemente ha precisado de millones y millones de años dura un solo instante lógicamente esto solamente se comprende o se acepta o se reconoce en la eternidad no se comprende porque en la eternidad en la conciencia de eternidad no hay comprensión comprensión es prender es como si algo ajeno a ti fuera prendido hacia ti y por eso aprender es exactamente lo mismo que comprender tomar algo desde afuera para ti lógicamente si tú te aceptas en tu integridad si tú te aceptas en la perfección de la obra de Dios que eres ya no precisas de tomar de prender de comprender algo ajeno a ti bueno en fin espero que os quede claro de la importancia que para mí tiene el soñar de cómo se nos da noticia y de la relación que tiene el sueño el estar dormido con la muerte en el sentido en que nos desprendemos del cuerpo para seguir viviendo para seguir experimentando para seguir compartiendo para seguir estando en relación y eso es lo que acontece cuando desencarnamos y a veces puede suceder como os comentaba que sigamos en un cuerpo emocional en un cuerpo mental que no es la mente pura porque es la mente del ego que sigue experimentando los conflictos del mundo pero porque entonces en algún sentido seguimos vivos en el mundo porque no nos hemos reconocido en la vida eterna en definitiva lo que os vengo a comentar es que estas experiencias que tenemos tras desencarnar ya las tenemos en cierto sentido cuando estamos dormidos ¿cómo podría seguir la recreación adelante hacia lo nuevo sin ti? nos espera un futuro lleno de amor nos espera un futuro lleno de amor un futuro sin miedo un futuro de una libertad ilimitada un futuro de una libertad ilimitada si en el futuro nos vemos no vemos estos elementos es que no es el futuro sino una mera proyección del pasado aquí ya tenemos una nueva idea del futuro si en el futuro no vemos estos elementos es que no estamos en ese futuro del cual se nos está hablando es que aún continuamos como la esposa de Lot mirando al pasado y permitiendo que evocaciones aprendizajes reminiscencias del pasado condiciones en nuestro futuro no te equivoques no te equivoques pensando que lo que se nos pide es todo lo que se nos pide es nuestra voluntad total de abandonar lo viejo nuestra voluntad total de abrazar lo nuevo pero tampoco te equivoques pensando que lo que se nos da es todo todo el poder de la creación es liberado sobre nosotros comencemos comencemos esta es la última palabra de estos tratados de un curso de amor bueno pues en algún próximo vídeo si Dios quiere hablaremos de los diálogos volveremos a hablar de los diálogos de un curso de amor muchas gracias por vuestra atención bendiciones feliz día y hasta pronto